No, 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 no. Nosotros queremos oír que quiere el público. Que lo muerde. Que quiere el público. Gracias, don Angelina. Don Angelina, somos una familia y no se debe de decir nada. ¿Usted qué dice? ¿Ya qué? ¿Le da permiso? ¿Le da permiso? No se debe de discriminar a nadie. No, no lo voy a decir nada. Es más, tú solita. Dí que se lo le dé, no va. Tú solita, comadre, te puedes hacer así tú solita. Tan bonitas que se ven las flores. Eso, eso. Muy bien. ¿Qué quiere el público? No me quiere. Dale a Pau. A Pau. Ahora sí. ¿Qué quiere el público? Que le muerda. Que le muerda. Que le muerda. La ley te ampara. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que le parta y lo comparta! ¡Bravo! A ver si me toca una uva porque me faltó un deseo, un año nuevo. Y es el que me has pedido. Música, maestro. ¡Ay, mira! ¡Qué bien que se puso! ¡Ah, dije, música, maestro! ¿Y en qué inicio? Música, maestro. ¡No se me está! Música. Música. Gracias.